el vídeo que vamos a ver hoy es para instalar el siding, hoy estamos en lonche con los muchachos ahí le va instalando plástico good morning ella marcó no se ve nada así buenos días este es el maestro y al rodolfo a ver dámelo a ver pégale ahora sí se ve más claro que el agua ok aquí va el aquí va la este es el starter donde va a colgar el siding está quedando bien macizo así que está ganando así que está ganando así que está ganando aquí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.